¡Hola chicas y chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Angie y el día de hoy estaremos reaccionando al episodio 2 de Pit Babe. Estoy muy emocionada por este episodio porque ya saben que el inicio me encantó demasiado. Ya leí sus comentarios y el contexto... gracias porque muchos me dieron el contexto de la serie. Me dijeron que está basado en una novela que es Omegaverse, por lo tanto tiene ciertos elementos también de ese tipo de universo. Yo la verdad no conozco nada sobre el Omegaverse, así que si en los siguientes episodios vuelven a tocar ese tipo de temas, posiblemente voy a estar un poco perdida, así que tengan mi paciencia por favor. Pero pues la mayoría de ustedes supuestamente ya me dio el conocimiento básico, por así decirlo. Me dijeron que la relación entre nuestros protagonistas es un alfa por alfa, que Babe es un alfa al que no le gustan los omegas, por lo tanto siempre se meten con alfas. Y efectivamente él es el que recibe. Y lo peculiar que encuentra en Charlie es precisamente que no tiene olor, o sea, no tiene feromonas o algo así. O sea, sobre las feromonas yo sabía lo básico porque no es... o sea, lo he escuchado en otros contextos. Pensé que era... o sea, esto es lo que busqué en Google, ¿ok? Es el olor que emiten los animales para atraer al género opuesto o algo así, ¿me entiendes? Pero quizá en el mundo del Omegaverse pues tiene otro... o sea, tiene un funcionamiento parecido, supongo yo, pero también quizá tiene otras reglas. No sé, no sé. Ya lo estaremos descubriendo, supongo yo. Saben que el giro del final me gustó mucho. Esto abre un montón de posibilidades para la serie. Así que nada chicos, estoy ansiosa por ver el episodio. Antes de comenzar no olviden apoyar el canal con un like, una suscripción. O un súper gracias, de verdad que con cualquiera de estos me ayudan muchísimo. Ahora sí, sin nada más que decir, comencemos con el video. Y bueno, toda esa confusión en el primer episodio también fue porque la traducción estaba muy... muy mala, ¿eh? Y ya me avisaron de eso, así que... Tendremos que interpretar las cosas que estén mal traducidas, supongo yo. ¿Debe, ¿cuey paradex, Mariu, de verdad? Tan inocente que se veía, güey. ¿Cómo es tan inocente? Esos son los peores dicen. No, mentira. No siempre, no siempre. No siempre, no siempre, no siempre, sí. La cara de te detesto por preguntar eso. ¿Cuánto es eso en dólares? 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 Se refiere a Babe, obviamente. Su objetivo parece destronar a Babe por alguna razón. Pero parece todo un político hablando. Las mentiras, la habilidad para convencer, el lavado de dinero... Lo tiene todo para eso. ¡Suscríbete para Netflix! ¡No te atrojan todos los constantes! ¡Suscríbete a alguien de las empresas y suscríbete a mí! ¡No diría que es una de las personas que estás en dólares! ¡No diría que es una de las personas que estás en dólares! ¡No diría que es tu sueño! ¡No diría como realmente! ¿Que es así? si las traducciones anteriores estaban mal imagínense esa que tradujo el nombre de babe a nena te voy a preguntar no me voy a preguntar si vas a decir voy a preguntar si vas a leer no me voy a preguntar si hago una pregunta lo que es Tony alguien le puede decir ¿Toni es el que acaba de hablar y es su papá? ¿Y quiere destronar a su propio hijo? ¿What the fuck? Lo noté, claramente lo noté, tampoco es que disemule mucho con cómo habla en las entrevistas, desde que te he escapado, oh se escapó de casa La transición al recuerdo estuvo bastante novedosa, nunca había visto una transición como esa ¿Y el que lo está sujetando a su hermano? Debo suponer que sí llegó a cancelar su beca Esperen, déjenme ver de nuevo Obviamente lo voy a cortar para que no lo tengan que ordenar Porque a algunos sí les molesta cuando lo repito O sea, al parecer le dio alguna orden que él no quiso cumplir Ay, mi babe No, cosita ¿Ya te ha dado cuenta? ¿Yo le decía de broma? ¿No hay una deuda sinceridad? Eso, mi amor. Díselo, muéstraselo. Yo también. Estoy contigo. Se perdió por un momento. No sé si en su mirada. O en sus pensamientos. O sea que se fueron. Se fueron a la competencia. La traición, hermanos. La traición. ¿Es padre o hater? No sé si en su mirada, no sé si en su mirada. Diablos. La mejor decisión que pudo haber tomado es haberse ido de esa casa. Ahí está el suso dicho. Y hasta el momento no tienen ni la mínima duda sobre él, ¿verdad? Buenas tardes. No sé si en su mirada, ¿verdad? No sé si en su mirada, ¿verdad? No sé si en su mirada. No sé si en su mirada, ¿verdad? No sé si en su mirada, ¿verdad? No sé si en su mirada, ¿verdad? Sí. Es que con razón tan sumiso, güey. Sumiso. Esa expresión que acaba de hacer Charlie fue de preocupación. No sé si por el mensaje que le llegó o por baby. No sé si por el mensaje. No sé si por el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.